Música Quiero compartir con ustedes esta hermosa experiencia de ser cristiano La verdad, la vida del cristiano es una vida de desafíos y las circunstancias adversas que nos toca vivir en este mundo como la pérdida de un ser querido que ha sido una de las más grandes que he pasado el perder a un hijo de 9 años situación extrema de la vida en donde tú le reclamas le exiges a Dios, le pides una explicación por la cual estás pasando y no hay respuesta sin embargo, quiero desternarte que en ese momento tan difícil de crisis Dios estuvo conmigo este consultorio nos ha permitido sostener a nuestras familias pero quiero decirte que hemos pasado crisis crisis extrema también en este lugar al inicio de mi trabajo empezamos a comprar equipos que de alguna forma se fueron desgastando y por el servicio que se tiene que hacer por el paso de los años no tan solo perdí mi equipo de ultrasonidos sino mi equipo de rayos X que también se echaron a perder y quiero decirte que en algún momento de crisis como el que estaba yo viviendo Dios siempre pudo proveer mis necesidades ¿cómo? pues me dieron oportunamente un crédito ¿verdad? del banco y de esta manera pude yo comprar nuevos equipos y gracias a Él hoy puedo disfrutar de esa bendición sabemos que el desafío está siempre presente Dios nunca nos ha dejado solos siempre proveerá y gracias a Él hemos logrado superar muchas veces nuestros pagos ¿verdad? Dios ha dado lo suficiente para que nosotros paguemos nuestras deudas y hermanos yo quiero decirle que así como Dios ha provisto de bendiciones a nuestra familia nosotros tenemos que ser ¿verdad? recíprocos a lo que Él ha hecho yo he logrado con su bendición darle a Dios lo que es suyo le estoy dando la décima parte de lo que corresponde que es de Él ¿verdad? y un porcentaje de nuestras ofrendas y esto lo hemos hecho con un compromiso que de acuerdo a la bendición que Él sigue proveyendo se hará cada día más y más ese porcentaje tenemos un compromiso de rebasar cierta cantidad para pagar nuestras deudas y cuando rebasamos esa cantidad agarramos un porcentaje de un 10-20% de acuerdo a las necesidades para ayudar a jóvenes que sigan estudiando en algunas universidades de nuestras iglesias no importa a lo que tú te dediques mi querido hermano si eres un profesionista si eres médico como yo un licenciado un comerciante lo importante es que tú puedas confiar en ese Dios maravilloso Él siempre va a proveer nuestras necesidades duplicará sin lugar a dudas todo lo que hay en tu negocio yo te lo digo de una manera sincera experimentado y sigo experimentando el amor maravilloso de este Dios en el cual he confiado y espero que tú hagas lo mismo querido hermano gracias y